muy buenas en el episodio anterior jacob atraviesa una antigua colonia minera que es el origen de la infección empiezo con el episodio 8 y último de de calisto protocol titulado torre y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita y si te interesan los juegos largos suscríbete a mi canal secundario tienes los enlaces en la descripción qué pasa para afuera ¡Fuera! 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 ¿Dani? ¿Me oyes? ¿Dani? Tienes que estar de coña. Me toca volver a empezar. ¿Y ahora qué coño voy a hacer? Encuéntrame. Maller. No nos queda mucho tiempo. He logrado desviar una de las unidades de seguridad. Tengo a Dani. ¿Dónde está Dani? Del laboratorio. En el epicentro de la prisión. Lo está controlando todo. Pero no podemos hablar aquí. Puedo llevarte hasta el alcaide. Puedo curarla. Quiero ayudar. ¿Tú? Me pusiste esto en el cuello y ahora me quieres ayudar. Tienes que darte prisa. Encuéntrame, Jacob. ¿Cómo? Hay una sala más adelante que da una zona en la que ni los guardias ni los reclusos pueden entrar. Encuéntrala y te despejaré el paso desde aquí. Bueno, después de tantos rollos, de siete capítulos intentando escapar, estamos al principio, exactamente en el mismo sitio donde empezó todo. Ahora hay que buscar el laboratorio porque la doctora... ¿Cómo se llamaba la doctora? Está aquí. No me acuerdo. Bueno, la doctora que nos puso el chip. Ah, se supone que va a curar a Dani del virus. Te estoy despejando el camino. Me quedan muchos huecos libres. Claro, es que gasté un montón de munición. Está vacío. Qué gracioso. Yo no sé si la lucha contra el jefe de este final... Hacía falta... Como decirlo, hacía falta dispararle, gastar tanta munición. A lo mejor solamente con esquivar sus golpes era suficiente. Solo hacía falta esperar y ya está. Y no tendría que haber gastado tanta munición. Bueno, ninguna. A ver, aquí tengo algo que vender. Conectada. Puedo comprar... Voy a comprar... 1200... Ah, no puedo. 1800... No puedo. No puedo comprar nada de lo que yo quería. Así que lo dejaré para después. Posible nuevo, ¿verdad? Necesito un fusible. Al principio del juego me pasó esto. Que pensaba que había un fallo en el juego que no podía recoger el objeto. Pero es que había un cristal delante y no me había fijado. Solo hay que romperlo. Mucha munición. Selecciono... Esto... A recargarla. No puedo. Están encerrados. Bicho. Bicho, ¿verdad? Ahí veo que al lado del bicho está... El fusible. Ah, es un bicho de dos cabezas. No. 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 De un golpe De un golpe Pero ya sé a lo que me enfrento Si me lo llevo hasta aquí ¡Suscríbete al canal! No da nada Ya podría darme algo Y aquí tenemos El fusible Nada más Ya podría darme algo de munición Esto no lo rompí antes Ah, se volvió, claro Cuando te matan Volvió a recargar esta parte ¿Y aquí? Este trozo que... No, este ya está... Pero está arreglado Alguien arregló el cristal Mientras estaba luchando Contra el bicho Elija cuanto quiera Ahora sí que puedo ¿Dónde estás? Aquí Mejora de daño De munición Magnum Aumenta el daño potencial Del arma Añadiendo Una mayor capacidad De propulsión A toda la munición Impresión finalizada Al menos quedó por este lado Normalmente cuando le doy Se queda por el otro lado Y no lo puedo coger ¿Qué ha sucedido aquí? Más cosas que puedo vender Decisión Cada decisión de su vida Le ha traído hasta aquí A este lugar A este momento ¿Qué decisión tomará usted? Jacob ¿Seguirá así? ¿O decidirá convertirse En algo mejor? ¿Puedo volver? Sí Volver y vender Unidad conectada Yo creo que voy a mejorar El guante Mejora la velocidad De recarga Delgar Impresión finalizada Y aumenta la capacidad Máxima de energía Mediante una célula Principal mejorada O Aumenta más La potencia De lanzamiento Mejora de energía Máxima 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 de energía Ah, me estaban... Vale, vale, no entendí por qué decía qué está pasando aquí. No lo entendí. Eso es porque había gente aquí vigilando a los presos por el otro lado de la pantalla. Y no me había dado cuenta. Cada una de estos es una celda de un preso. Esta es la mía. Y había alguien vigilándome siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Registro de observaciones. El sujeto 324-980 exhibe una curiosa amalgama de cualidades entre las que destaca un perseverante deseo de supervivencia. Se recomienda extracción e introducción en el programa. Para eso vigilaban. Los mejores candidatos para el programa los elegían así. Otra por aquí, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Este sitio es más antiguo que el resto de la prisión. El laboratorio dice que es más antiguo que el resto de la prisión. Eso significa que primero construyeron el laboratorio y para encontrar sujetos para los proyectos que tenían, hicieron la prisión después. ¡Gracias! 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 desde aquí otro más Este sitio parece más antiguo que el resto de la oficina. No puedo escapar, no puedo escapar y ese me explota. No puedo escapar, no puedo escapar. No puedo escapar, no puedo escapar. ¿Por dónde salía el otro? No puedo escapar, no puedo escapar. No puedo escapar, no puedo escapar. No puedo escapar, no puedo escapar. Baja las escaleras, te estás acercando. Aquí ha pasado algo, ¿cuánto? Un inyector. ¿Cuántos inyectores tengo? Solo uno. Hay otro por ahí. ¿Dónde estás? ¡No puedo escapar. Hay pinchos aquí Así que alguien se va a levantar, ¿verdad? No llega Bloque psiquiátrico 2 O sea, no solo se convierte en monstruos, sino que encima están... están locos A ver a qué velocidad recarga el guante A ver, uno de estos que explota... corre, corre No me ha dado nada No, dame algo Ahí está No, dame algo No, dame algo Hay que bajar por ahí Pero a ver si por aquí hay algo Hay que bajar por ahí Bueno es que se recargue muy rápido Y eso que tengo el nivel medio de recarga Ya no puedo subir 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 No sé si hay que abrir esta puerta No puedo subir No puedo subir Me falta un fusible Pero No he visto por donde puedo ir Yo bajé por ahí Por ahí no se puede entrar La puerta está cerrada No se puede romper Ah espera Espera Ahora sí Sigue avanzando Jacob Danny está empeorando Tienes que apresurarte Tua puerta Estoy llegando Esto es nuevo Y es invisible Ah es el invisible Que vimos antes No se puede imprimiento No se puede haber No se puede romper Ok No se puede romper Mira Tras dos semanas en el programa, el sujeto 324980 muestra destacables mejoras físicas, pero su segmento se deteriora rápidamente. Señale a este sujeto para Mather, a ver si Azicou nos deja respirar un poco. Posible. Venga, llévatelo. ¿No? ¿No? Ah, porque está esto activado. Ahora sí. No puede seguir subiendo. Habrá que volver por donde vine. O no, abrí la puerta desde aquí. Ya casi has llegado. No te pares. Un inyector. Unidad conectada. Y puedo vender... El convertidor de energía. Ese era lo siguiente que... Ah, sí, aquí. Mejorar la velocidad del GAR. O... O mejor... Mejorar la energía máxima... O mejorar la velocidad. Quizá la velocidad primero y luego la energía. Qué va a poder vender. O mejor ojo. ¡Gracias! Genial Al menos podría haber algo dentro Pero no Si hay un bicho no hay nada dentro ¿Un sitio donde pueda clavar este bicho? No ¿Qué es eso? Ah, un tirador Podría haberlo lanzado ahí Y aquí es donde hacían todas las pruebas a los presos No voy a entrar ahí todavía Algo me dice que cuando entre ahí Se va a cerrar la puerta Y aparecerán un montón de bichos Igual que aquí Y pues no me queda otra No hay nada más A ver No aparecen bichos No se cierra, no pasa nada Tiene que pasar algo Demasiados ventiladores Demasiados pinchos Un robot Un robot Ah no Un bicho de estos No creo que le pueda hacer nada, ¿no? No le puedo hacer nada Toqué el ventilador Puede ser No sé qué ha pasado Lo que sea No hello No No ¡Gracias! 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 Por ahí puedo entrar ¡No! ¡Ah, no, no! Lo que pasa es que hay... Hay cajas Un inyector y munición Y es que hay otro bicho dentro Hay otro bicho dentro Y está vacío Al menos que haya algo, pero no Si hay un bicho, no hay nada dentro Sistemas defensivos desactivándose Bien Eso ha sido la doctora Entra, ahora Sujeto 324 barra 980 ¿Me oye? Me... Me... Oye ¡Que si me oye a mí! Lo oigo... En mi cabeza ¡Haced que pare! ¡Haced que pare! Faltan dos audios de... ¡No! ¡No! Nombrado alcaide de Ferro Negro el 1 del 11 del 2319 en sustitución del alcaide Norton. El resto de registros no son accesibles según la directiva 1A. Eduard Bates, condenado en 2301 por altercados públicos, asociación ilícita y fomento de la insurrección. Actualización 2319. El recluso ha demostrado resiliencia, tanto mental como física, y ha sobrevivido a múltiples altercados con el sindicato. Se le recomienda para transferencia al ala de observación. Y esta es la doctora. Gracias a sus extensas investigaciones sobre los trastornos del comportamiento, El doctor Ismene puede informar sobre los efectos del estado mental del sujeto, mientras que la doctora Mahler registra los cambios fisiológicos. Es vital para el programa de investigación recientemente reactivado y replicar al paciente cero. Entonces el objetivo de todo esto es replicar al paciente cero, que recordemos que consiguió aumentar su fuerza y todo su estado físico, sin perder la cabeza. Y eso es lo que estaban intentando replicar estas gentes. Todo tiene que ver con experimentos para militares, experimentos militares. El laboratorio, en el epicentro de la prisión. ¿Qué corones hacían aquí? Experimentar con los prisioneros. ¿Cómo no? ¿Cuánto tiempo llevaban haciéndolo? ¿La CJU también estaba en el ajo? Es como si intentaran averiguar cuánto tiempo tardaban en convertirse en esas cosas. No hay nada que me pueda llevar. ¿Qué haces? He dicho que ¿qué haces? No es más que un inhibidor, para ralentizar la infección. Dijiste que podías curarla. Sí, es cierto. Con tu ayuda. Pero tienes que confiar en mí. Estás perdiendo el tiempo y no le queda mucho. Vale, de acuerdo. Haz lo que creas conveniente. Muy pronto todo se aclarará. ¿Qué tal si empiezas por explicar esto? ¿Habéis visto las grabaciones? ¿Sabéis lo que pasó en Europa? No sé nada de lo que pasó en Europa. No estaba cuando lo del ataque. No, pero ella sí. Seguro que de verdad tienes... Sí, cojones. Como quieras. ¿Qué me has hecho? Darte lo que querías. Maldecirte con sabiduría. Ahora tu núcleo está vinculado al suyo. O lo estará cuando acabe de sincronizarse. Los datos no se transferirán al instante, pero sus recuerdos llenarán los huecos. Te darán respuestas. Vale. Ahora dime cómo podemos curarla. Puedes sintetizar un antídoto con esto. Pero antes necesitarás una muestra del alfa del alcaide. ¿Cómo? El fin de toda esta locura. Su absurdo protocolo. Durante el primer brote, un colono conocido como Paciente Cero demostró una habilidad única para sintetizar el biófago. Para controlarlo. Sí, oí algo en la grabación. Algo de que era más grande, más fuerte. La siguiente fase de la evolución. Por desgracia, murió durante la esterilización de Arcas. Y ahora el alcaide quiere replicar las condiciones del brote original con la esperanza de recrear al Paciente Cero, un sujeto alfa. ¿Liberando el virus en la prisión? Como él diría, la evolución no se da en el laboratorio, se da en la naturaleza. ¿Pero cómo puede hacer esto? No podrá encubrirlo ni de coño. No trabaja solo. Es parte de un grupo. Con siglos de antigüedad, quieren guiar el destino de la raza o más. Se está despertando. Ten cuidado, Jacob. Una vez sintetizado, el antídoto contendrá la única muestra de esencia pura de su alfa. La querrá a toda costa. Es la clave de cuanto ansía. ¿Y tú qué harás? Yo también he tenido un papel en esto. No tengo escapatoria. Ferro Negro es mi lugar. ¿Eres tú? Sí. Vamos. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? No importa. Tengo lo que buscábamos. Acabemos de una vez. Vamos. ¿Qué tal estás? Es como si tuviera algo en la cabeza, intentando tomar el control. Aguanta. Llegaremos enseguida. Pues este es el paciente cero. Entonces, el que vimos antes es lo que intentaba replicar el alcaide. Me parece que casi lo ha conseguido. Pero entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Hablar con la doctora. ¿Has visto eso? ¿Qué? Nada. Hay que continuar. El ascensor que está ahí delante nos llevará a la torre. No, no, no. ¿Qué narices ha pasado antes? Lo último que recuerdo son esos robots abalanzándose sobre nosotros Malen nos va a ayudar a buscar la cua ¿Y cómo ves en ella? No nos queda otra Sí Estoy de acuerdo ¿Qué es todo esto? Está claro que esto no es cosa de la CJO ¿Y entonces quién? Transferencia de datos completada ¿Pero qué coño? ¿Dani? ¿Dani? ¿Dónde estás? Estos son los recuerdos de Dani Y es lo que vimos al principio del juego Y ahora te adentras en los recuerdos de Dani Vislumbras la verdad de lo de Europa Soltaron una muestra diluida del laboratorio Y la tragedia inspiró todo lo que Cole ha hecho aquí en Ferro Negro ¡Majerico! 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 ¿De qué estás hablando? ¡Majerico! ¿Jacob? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? No es asunto nuestro Venga Tenemos un trabajo Esto fue culpa nuestra ¡Lily! No No, 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 no No Lo siento Intenté protegerte No te merecías esto Lo de Europa no fue algo terrorista Manipularon las imágenes para ocultar lo que iban a probar en Ferro Negro Y la carga que transportábamos ayudó en ambos casos Pude impedirlo Pero no lo hice Tomaste la decisión equivocada Y ahora, ¿cómo lo vas a arreglar? ¿Qué narices te pasa? Venga, venga No puedo No Si es que puedes Ya casi estamos No Puedo sentirlo Oírlo En mi cabeza Vale Tú quédate aquí Volveré en cuanto consiga la cura Sé cuidarme Solita Haz que pague Haz que pague por lo que ha hecho Ahora la pelea con el alcaide, ¿verdad? Servicios de impresión de la CJU a su servicio Así no llega Así no llega No llega ¡Suscríbete al canal! Actúas con su credencia No riegas demasiado El mayor tiempo es no actuar Más ahora Por fin podemos alcanzar la comunalidad Y... Justo a tiempo Aquí llega El superviviente El superviviente Tir Solitarios Tir Solitarios ¿Dónde está el alfa? Dame el puto antídoto No pienso dejarla morir ¿La su vida? He estado observando He estudiado su dosier No es tan inocente como dice ser Ha demostrado que está dispuesto a casi todo Para garantizar su propia supervivencia El superviviente Tir Solitarios ¿Y vosotros qué? ¿Viendo morir gente por diversión? ¿Es ese vuestro protocolo? Se equivoca, señor Lee El protocolo no atañe a la muerte Sino a la vida Nuestro futuro está ahí fuera Nuestro destino Pero no estamos hechos para vivir en el espacio Este frágil cascarón Nos retiene Hemos De evolucionar Para sobrevivir Y ahora Todos verán el motivo La prueba De que mis métodos justifican el riesgo La competición definitiva Por el verdadero superviviente La humanidad Vaya, vaya, vaya Cinco, dos Debería darte las guardias, ¿sabes? Al principio creía que esto era una maldición Pero en realidad Es un don El alcalde me ha abierto los ojos Y mostrado mi fin Y ahora Te lo enseñaré Yo a ti ¡Básate! ¡Básate! ¿Qué es lo que eres? ¿Qué es lo que eres? ¿Qué es lo que eres? ¡Básate! 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 Nadie se fóra. 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 Justo en el momento. Nadie se fóra. 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 Y se fóra. Nadie se fóra. A ver si la fóra. Nadie se 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 fóra.